Creo que también dentro de poco tiempo vamos a mostrar lo que va a ser el nuevo estadio que estamos trabajando. Pero esta es una reapertura de las tribunas norte-sur y de las tribunas principales. ¿Se habla de la posibilidad de aumentar la capacidad en un futuro? ¿Se trabaja en eso? En dos meses lo vamos a presentar al proyecto. Ya estamos trabajando con un estudio de arquitecto y con obras públicas. Así que calculo que en dos meses, porque lo importante es que el estadio sea un motor del crecimiento, del turismo, del deporte también, y también que sea como usted vio. Es un sueño para que chicos de distintas localidades del interior vengan a jugar al estadio. Y bueno, se tomó esa decisión y fue una promesa de campaña y la cumplimos. Gobernador, ¿qué falta para que el estadio se puedan jugar partidos de primera división aquí? No, no, ya se pueden jugar partidos de primera división. Este, tiene que estar dentro de la agenda nacional. Este, lo hemos hablado con Chiquitapia, cuando vino con Silvita Jiménez. Este, y bueno, estamos trabajando, tenemos que trabajar sobre la tribuna este. Y ya tenemos contratado, o estamos en el proceso de contratación, de lo que va a ser el nuevo estadio, capacidad para 30.000 personas, para que puedan venir equipos internacionales. Y bueno, también parte de lo que viene haciendo el presidente de la nación, y también Chiquitapia, que le agradezco, es que se puedan, que pueda venir, es un sueño, la selección nacional algún día a jugar en Cataluña. Gobernador, ¿qué va a pasar con la tribuna, con la platea de aquel sector? No, no, tengo entendido, bueno, los técnicos tienen que decir que la platea tiene, o sea, es un trabajo técnico, ¿no? Pero creo que la parte de la platea se va a destruir, ¿no? ¿Algo más? Al cambio de tema, lo llevo al plano económico, recién el ministro ha manifestado la cantidad de puestos de trabajo en la provincia, digo, van a seguir abriendo fábricas para tomar más gente en Catamarca, teniendo en cuenta esta situación, ¿no? Sí, es muy probable que en octubre venga, regrese el presidente de la nación, para la apertura de una nueva fábrica textil, Lisandro viene trabajando muy bien, hemos trabajado con Culfa muy bien y estamos trabajando muy bien también con Sergio Massa, ¿no? Así que hoy hemos iniciado el día con Juanchi Zabaleta, a quien le agradezco al ministro que haya venido, firmando un convenio con la Universidad de Catamarca, en la Universidad de Catamarca, la gente quiere el diálogo, quiere que estemos todos juntos y que nos dediquemos a resolver los problemas de la gente y, bueno, un actor fundamental es también la Universidad de Catamarca, así que después hemos trabajado en un proyecto que tiene él y que, bueno, lo puede explicar bien lo que es el pase de los programas potencial al trabajo genuino, pero, bueno, nosotros prácticamente tenemos pleno empleo, necesitamos capacitar a la gente, ayer la Cámara de la Constitución me decían que les cuesta conseguir personal y el gran desafío es empezar a convertir esos planes en empleos registrados. Hemos lanzado junto con él un convenio y mil personas, ellos, el Gobierno Nacional a partir del 1 de octubre va a pagar un año del plan potencial de la empresa privada y un año también las contribuciones y nosotros vamos a extender por mil personas un año más, así que creo que es un gran desafío y él lo puede explicar bien. Cortito, la situación del nuevo hospital, usted lo había manifestado, ¿se está buscando una ubicación? Sí, estamos dialogando, ayer estuve en una reunión con el Ministro de Obras Públicas, también con la Ministra de Manuela Ávila, de Salud, y tenemos que hablar también con el Intendente de la Capital, con Gustavo Sáenz y también por la reubicación, pero bueno, no dejamos de... hemos comprado una propiedad en la Circunvalación, que es un lugar apto porque en algún momento tenemos que tener un helicóptero, tenemos que tener un helipuerto y hubo algunos planteos con la Municipalidad para que no sea en vialidad provincial, pero bueno, estamos analizando bien la ubicación, el lugar, pero bueno, estamos trabajando en eso.